Plank es técnica y estética a la enésima potencia. El resultado de calidad de Leonardo Cherámica en la continua investigación sobre la materia y sobre innovadoras soluciones aplicativas para proponer productos con características técnicas y estéticas cada vez más elevadas, exclusivas y funcionales. Las maderas gastadas por el tiempo son el origen del desarrollo del proyecto. Así, el efecto estético deseado ha guiado a la investigación tecnológica para llegar a un grés porcelánico a toda masa de grandísima versatilidad aplicativa y de extremada resistencia al desgaste. Ideal para interiores residenciales, espacios comerciales muy transitados y gracias a la versión R11 para superficies externas. Tres son los formatos para el acabado natural, baldosas 30x120, 20x120, 15x120 cm para colocaciones que prevén la alternancia de formatos y ligeras desalineaciones. Un formato estructurado para el exterior de 20x120 cm para garantizar continuidad material y cromática a las superficies del proyecto arquitectónico.